Hola mis cuervis bellos, hoy por hoy tu triada de la semana te trae grandes cambios en tu vida. La carta de la carroza lo marca muy fuertemente, puede ser cambio de domicilio, de estado civil, de tantas bendiciones para ti que ni tu mismo ni tu misma te las creerás. De acuerdo a los expertos en tarot, cuando esta carta aparece en una triada simboliza la victoria y el éxito de un ciclo, es decir, que es sinónimo de movimientos victoriosos hacia un nuevo ciclo, así como viajes futuros, éxitos futuros y progreso en asunto de relaciones de negocios. En el amor, el carro puede representar el comienzo de una nueva relación, la libertad para explorar nuevas experiencias, el equilibrio entre dos personas, la aceptación de los cambios en la relación y la necesidad de comprometerse con el amor. El carro en el amor puede representar el comienzo de una nueva relación. Ahora la carta de la luna nos habla de los ciclos de las fases de un proyecto en que estamos trabajando o simplemente madurando. Nos recuerda la importancia de tener la capacidad de esperar a que acabe una fase para que vuelva a comenzar la otra. Está siempre conectada con nuestra parte inconsciente. La media luna en el amor puede ayudar a despejar sensaciones de tensión, desconfianza y confusión en una relación de pareja. Media luna en la salud se cree que también es capaz de suavizar situaciones estresantes y serenar la mente agotada. Las personas que creen en el amor tiene un significado lunar piensan que el amor es algo que debe ser respetado y está lleno de magia. Vamos mi cuervis, una excelente triada. Nuestra base de la baraja en el mundo nos dice que en el tarot significa la culminación, la integración y la realización. Representa el logro de metas, la totalidad y la armonía en el universo. Esta carta también es símbolo de la iluminación de la eternidad. ¡Wow! Es un signo muy positivo. El arcano mayor, el mundo. Esta carta simboliza equilibrio, estabilidad, conocimiento sobre nuestras debilidades y fortalezas. Finalmente, el 3 de pentáculo simboliza el desarrollo de un proyecto común en el amor. Representa la necesidad de establecer metas comunes y trabajar juntos para alcanzarlos. Así que a trabajar mis cuervis, así como un albañil hace una catedral, observa bien la carta. Mientras que el albañil está en su andamio, los dos monjas le escuchan muy atentamente y con respeto. Cuando los logros son mayores, repartes el beneficio común a muchas personas, mi cuervis. En esta sinergia de trabajo todas las opiniones cuentan y nadie se ofende por lo que no sabe o saben los demás. Todo se acepta, suma y valora. Y en el amor, mi cuervis, ni qué decir. El 3 de oros es muy buen augurio para tu vida en pareja. ¡Yes! Soy Gaby Gaviota, del Bunker del Cuervo. ¡Bye, bye!